Muchachita hermosa Cuerpo acosa y yo sueño que te toco Allá en el río está un campito Para que tú y yo estemos solitos No más cuando y con gusto, con amor Te llevaré con una flor Muchachita hermosa La que mi alma pide a gritos Muchachita tan linda Y en las noches la invito Al cielo, al cielo, al cielo Para que a mis sentiditos Mis besitos Muchachita linda Muchachita hermosa Muchachita Muchachita hermosa Allá en el río está un campito Para que tú y yo estemos solitos No más cuando y con gusto, con amor Te llevaré con una flor Allá en el río está un campito Para que tú y yo estemos solitos No más cuando y con gusto, con amor Te llevaré con una flor No más cuando y con gusto, con amor No más cuando y con gusto, con amor Te llevaré con una flor